Durante el fin de semana la Policía Nacional en el área metropolitana de Pereira ejecutó planes estratégicos tendientes al control de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, resaltando la captura de 30 personas por diferentes delitos, dos armas de fuego ilegales incautadas, un arma traumática, dos mostocicletas recuperadas, cinco vehículos inmovilizados por requerimientos judiciales, ocho celulares incautados por diferentes motivos y la incautación de más de 26.000 gramos de sustancias estupefacientes, actividades realizadas en los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. Por otro lado, se realizaron un total de 243 comparendos, dando aplicabilidad a la Ley 1801. Se recibieron más de 5.635 llamadas a nuestra línea de emergencia, de las cuales 2.099 solo fueron efectivas y 226 fueron por casos referentes a riñas en viviendas y en vía pública. Dios y patria.